En el ámbito de la seguridad que participan aquí en el Estado, tenemos cuatro coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, Chiapas 1, Chiapas 2, Chiapas 3, Chiapas 4 y también tenemos la parte de seguridad en carreteras, haciendo un total de los efectivos de la Guardia Nacional de 2 mil 641. Estos efectivos, sumados al despliegue que tiene Sedena, que son dos mil 330, más los de Semar, que tiene 433, hacen un total de fuerzas federales aquí en el Estado de cinco mil 404 elementos, los cuales coordinados con la Policía Estatal, que son cuatro mil 109, más la Policía Municipal, 12 mil 861, hacen un total general de fuerzas encargadas de la seguridad de más de 22 mil hombres. Estas fuerzas han realizado los siguientes aseguramientos durante la administración. destruidos 17 plantillos de marihuana, seis hectáreas, que corresponden a seis hectáreas de marihuana, 837 kilogramos de este enervante, 5 mil 885 kilogramos de cocaína, 191 detenidos, 137 vehículos, 6 aeronaves y seis embarcaciones y 108 armas, también casi tres millones de pesos en moneda nacional y 240 mil dólares.